Fede, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? Sí, sí, te escucho. Ah, bueno. Espectacular. Decía que leí dos veces tu libro este fin de semana, un libro absolutamente conmovedor, dividido en tres partes, muy bien señaladas. Y quería... Bueno, lo primero, ¿no? Esta serie de libros de ensayos que salieron, que son bastante interesantes. En un rato vamos a estar hablando con Maya también al respecto. ¿Cómo surge hacer un libro sobre este disco y de esta manera? ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, Sebas. Surge del editor, que es Matías Bauzo, que está haciendo esta colección, que se llama Paraíso Ordenado, para el editorial IndiLibros. Sí. Y a Matías lo conozco, es un autor, ha escrito muchos libros, y se me acercó proponiéndome que escriba algo sobre, digamos, una obra de arte, quizás un libro, quizás un disco, un suceso, algo que haya sido pivotal en mi vida y que me haya definido. Y cuando voy atrás en mi historia, llego a Live After Death de Iron Maiden, y creo que es una explicación de muchísimas cosas en las que me convertí, en las que me ayudaron a ser quien soy, a encontrar cierta idea de poder y de libertad, que es la base del heavy metal. El heavy metal es una fantasía enorme y maravillosa de poder y libertad. Es un fenómeno colectivo, pero a la vez enormemente privado. Y entonces empecé a laburar desde eso. Entonces el chico, falleció mi viejo cuando yo era muy chico, y fue una situación muy traumática. Imaginate que muere un hombre con tres hijos y una viuda que no llega a los 30 años y dos de esos tres chicos usan pañales. Imaginate todo lo que rompe esa situación y la oscuridad a la que empuja. Así que yo para salir de esa oscuridad encontré eso, encontré ese símbolo al que le dediqué mi vida y le escribí. Creo que hacer este libro fue como dejar de estar en guerra con mi propia historia y entenderme como un adulto y ver en qué me convertí realmente. La verdad para mí fue muy lindo hacerlo y los amigos que lo han leído, metaleros todos, también tienen como una especie de eco en ese sentimiento. El libro, más allá de lo que repasa y el relevo que hace de la banda y tu historia con la banda, tiene un encare absolutamente sincero, a corazón abierto, sobre todo el comienzo del libro, en lo que sería el primer tercio, es tu historia personal como contabas. Además de estar escrito de un modo precioso, me parece que está escrito por un escritor, no por un periodista. Es un libro, yo lo asocio muchísimo más a la prosa que al trabajo periodístico. Lo que más conozco tuyo es el trabajo periodístico, que también me parece impecable. Pero esto es tan bello, la verdad que esa primera parte, te decía, me conmovió muchísimo. Y entonces cuando llega ya la parte más por ahí que uno ha visto, que es el mito de origen de un fan con algún objeto cultural, tiene esa carga. Uno empieza a ver un diálogo más que interesante. Y está la última parte, la tercera, con la crónica del show de Ossi, donde haces por ahí en una línea algunas reflexiones muy certeras respecto de los tiempos, las músicas, o el modo en el que conectamos con la cultura hoy, y lo que te pasó a vos en esa experiencia. O sea, queda establecido y muy claro tu visión sobre cómo hoy por ahí, o el lugar que ocupa la música, o lo poco que nos comprometemos con determinadas experiencias. Y uno no deja de preguntarse. O sea, a la vez el libro también propone esa discusión, ¿no? Sí, creo que yo lo que encontré en el heavy metal. Es netamente una posición combativa. El heavy metal es una fuerza de conflictos. Y yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajos periodísticos, no uno de los primeros, pero recuerdo haber cubierto la masaca en el Puente Pueyrredón, que le costó la vida a Costec y Santillán, y me acuerdo de ver la foto de Darío Santillán con una remera hermética. El heavy metal es una fuerza de conflictos y propone algo... Pon una espada en la mesa. Propone algo desafiante frente a los tiempos. ¿Por qué yo tengo que vivir la vida que me proponen? ¿Por qué me dicen que este es mi lugar en el mundo y lo tengo que tomar? Creo que hace falta una experiencia liberadora contra el poder. Y me parece que no... Yo no sé dónde las generaciones la están encontrando. No... A mí me... Me van a decir que soy viejo. Tengo 37 años. No me considero viejo. Y hago muchas cosas de persona joven. Para nada, para nada. Pero ahora veo que se lo critica el trap por ser una música... Por ser una música complaciente y exitista, de vacile, de delirar al otro, de buscar ser más que otro en vez de construir una horizontalidad frente a algo mucho más heavy, mucho más agresivo, porque literalmente te quiere ver pobre, te quiere ver miserable o te quiere ver directamente muerto. O con miedo. Creo que todas las generaciones que... Además veo muchísimos pibes chicos en heavy metal. Vengo de casi dos años de tocar con una banda, con Bullido, que sacamos un EP que anduvo por toda Latinoamérica. La verdad que estuvo muy buena la experiencia. Dejé la banda y... ¿Por qué dejaste la banda? La banda tenían de 30 para abajo. ¿Por qué dejaste la banda? Los que venían a ver tenían todos 19 años. Hay un recambio generacional que... Pero para cerrar el punto busca encontrar en el heavy metal ese idioma para oponerse a todo lo que le imponen y lo que no le copa, que es lo mismo que sentía yo cuando tenía, no sé, 12 o 13 años. Te decía por qué dejaste la banda. Me sorprende, estoy buscando ahora Bullido. Fueron dos años, me contabas, y que no tenías tiempo, no había manera de combinarlo. ¿Qué pasó? No, 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 no me bancaba uno de los miembros. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo no quería un título sensacionalista. Sí, sí, el demo está esbullido.heavymetal.bandcamp.com Ahí está el demo. Perfecto. Pero me fui, ¿no? La relación estaba muy desgastada. Era un miembro del grupo que había llegado al grupo antes que yo, así que yo no iba a forzar a los demás a elegir. Así que les dije, chicos, les deseo lo mejor y me bajo. Después el grupo dejó de tocar, pero cumplí con algo que quise hacer durante muchos años y que no había podido, que era tocar heavy metal clásico y ser un escenario con las botas, con las tachas, malmillado, vestido de cuero, satánico, a los gritos, que era algo que... Yo toco el bajo y quería realmente cumplirlo antes de llegarnos a cierta edad, ponele. Y me encontré con un circuito nuevo de heavy metal de bandas que hasta que llegó la cuarentena iba a ver casi todas las semanas y encontré amigos y tenía todo lo que el mundo de heavy metal propone, que es un lugar aparte del mundo en sí mismo. ¿Algunas bandas que quieras recomendarnos de ese circuito, de esa escena reciente para que estemos atentos? Porque la verdad nos gustaría estar en contacto con esa música. Ah, totalmente. Velocidad 22, que han metido... Ah, la de Germán Magariño, claro, por supuesto. Exacto. La Germán Magariño, director de Gore Vilsio, de tantas películas de terror, y de cine Gore y Bizarro, es un tipo muy reconocido, que es una figura del Buenos Aires Rojo Sangre. La banda de Germán, Velocidad 22, ha hecho un disco que para mí es pivotal en la historia del heavy metal, aunque es culto a la cero. La verdad, realmente lo recomiendo. Después, Metaluria, Maquinación, Sin Espuma, un clásico que sigue vigente, como Retro Satán, Silver Blade, que tocaba muchísimo con nosotros, Steelballs, que es un heavy metal más germán, por así decirlo, más de un corte más clásico alemán. ¿Qué más? Bulletproof, Metaluria, Metaluria, que es un clásico underground. Hay muchísimas bandas que la verdad tienen un muy buen material y para mí son heavy metal por descripción. Y hablando del público que los iba a ver, que decías que ahí veías nuevas generaciones, chicos jóvenes, ¿alguna diferencia que puedas establecer en cuando vos te acercaste al género y esta nueva audiencia que se acercó a tu propuesta y a Velocidad 22 y tal? Creo que es como un vórtice transclase y transedad donde un pibito de San Isidro de 14 años puede convivir y no ser juzgado y compartir una movida con un chabón de 45 de morón que labura en un taller. No hay un sentido de exclusión. No es que esto es para viejos y esto es para pendejos. Esto es para todos. Esto es para todos y todas. Me copa que en las nuevas generaciones siempre hubo apertura al género en el heavy metal. Siempre hubo bandas donde tocaron chicas. Siempre hubo chicas en la movida. Siempre hubo un lugar para la mujer en el sentido más... Siempre ha habido... Hay machismo como en todos lados también, pero los grupos de mujeres siempre fueron como muy visibles y bandas muy agarridas, muy zarpadas. No veo tanta diferencia. Veo la continuación de una historia que eso, ponerle 20 o 25 años después, para mí es todo. Para mí que sigue existiendo ese lugar me da muchísima tranquilidad. Me conforta mucho y yo poder ir a ese lugar y ser parte de eso y ser parte de ese código, de esa tribu, de esa amistad en la que estás totalmente solo pero totalmente acompañado es una experiencia humana enorme. ¿Y en la escena internacional qué estuviste escuchando? ¿Qué es lo que te parece más apto, más interesante por estos días? En heavy metal, de todo. Imagínate que el heavy metal tiene docenas de vertientes y en esas vertientes hay más microvertientes. Hay un género que me gusta mucho asociado que es el Dungeon Synth que en Bandcamp van a encontrar muchísima cantidad de bandas. Es música hecha con... inspirada por el metal pero hecha con sintetizadores. Es como para los que juegan juegos de rol, los que jugaron Dungeons & Dragons alguna vez. Bueno, es para musicalizar ese tipo de experiencias que a mí me encantan. Pero de heavy metal clásico, Visigot, Solicitor, Ram, ¿qué más? Esas son las que más me vienen a la mente que más estuve Witch Hazel. Witch Hazel hace un heavy metal clásico inglés muy, muy bello. Después está Halas, una banda de Suecia que es más, digamos, entre el hard rock y el rock progresivo pero tiene sus momentos pesaditos. También es como una especie de rock de órgano tipo Uriah Hip muy precioso pero hechos por pibes que tienen, no sé, no tienen ni 25 años y son todos divinos. Parecen modelo de Levis. Así que hay como... hay como una... Enforcer, Enforcer que es como un pilar del descubrimiento del heavy metal clásico que son todas bandas que acá tienen tienen un montón de eco. Acá vino... Lo fui a ver Enforcer cuando vino y era un descontrol. La gente volaba a las paredes. Viejos y pendejos sacados. De Trash más pesado Antichrist, Cóndor, también bandas que van por una vertiente más enferma y más agitadora y también está muy bueno. Todo dentro del universo botas y tachas. Después hay vestuarios más tranquilos. Pero eso es lo que estoy escuchando últimamente. Tu libro se inscribe dentro de la tradición de libros dedicados al género. ¿Qué es lo mejor que has leído hablando de literatura y también periodismo en relación al metal? Nada. Nada. No leo... Te va a sonar loquísimo lo que te digo. Por ahí no. Pero no consumo no ficción porque siento que estaría viviendo en un rubro de mi propia vida. Hice periodismo en el tiempo más periodismo de rock que lo que hice policiales. Si vos ves todo el laburo que hice en mi vida con una línea de tiempo. Pero no, nunca no es un rubro que no consumo. Leo hago de vez en cuando críticas de discos para saber más o menos qué está saliendo y qué está bueno escuchar. Había sitios que me gustaban pero si vos me decís así una literatura no ficción de música pero jamás lo consumí. Jamás. no me siento atraído a eso. Prefiero leer horror o ciencia ficción o fantasy o esas cosas que leen los lectores dentro del heavy metal pero no te puedo decir esto vino de algún lado porque por ejemplo nunca 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 leí un libro de no ficción policial jamás y estoy escribiendo uno ahora pero es algo que no no sé prefiero leer cómics antes que eso es algo es una cuestión de gusto personal. No, no, no perfecto lo loco es que será el metal uno de los de los géneros de la música que más literatura tiene dedicada o que estudio o libro es impresionante la gran bibliografía que hay detrás de cada banda de cada momento de la historia casi toda la banda tiene un libro casi todos los miembros de cada banda tienen su libro digo es una cuestión increíble que por ahí no se hace hay un libro hay un libro muy piola que disparó una película que disparó una película que la verdad es Lords of Chaos que es sobre la movida del black metal en Noruega la movida del black metal en Noruega con sus asesinatos y su quema de iglesias Lords of Chaos lo leí en su momento lo pueden encontrar en Amazon hay un ebook dando vueltas te cuenta como toda una historia de una tribu de metal extremo de adolescentes noruegos dedicados al culto a la oscuridad que de la noche a la mañana empiezan a quemar iglesias y a matarse entre sí y en el medio hacen una música que es fundacional y que se sigue interpretando y reinterpretando hasta hoy fueron los padres de un género y en el medio mataron gente y prendieron fuego de iglesias varios terminaron presos pero eso es lo tuve en las manos en un momento y me lo leí en una tarde ese es uno de mis de los pocos libros que consumí de ese tipo sería de mis libros preferidos ese sí lo recomiendo realmente es una traducción en español no recuerdo haberla visto pero por ahí tienen un gran relato de época te saco un segundo de la literatura y el metal y te quería preguntar últimas grandes películas que has visto o que te han gustado o tampoco Bill and Ted ah y te saco un segundo y te iba a preguntar justamente y qué tal por favor decime qué tal está está muy buena es para los que crecimos viendo viendo Bill and Ted como unos referentes de vida Bill and Ted eran unos rockeros eran unos rockeros cago de risa que estaban teniendo aventuras por el universo o una cabina de teléfono con gente genial es realmente fiel es realmente fiel a la historia tiene todos los guineos que un fan puede un fan puede pedir la trama está realmente buena Keanu Reeves está 10 puntos Bridget Landy Payne que que está en que está en atípica la actúa de la hija de de la hija de Keanu y digamos de Ted y se roba la película porque le copia los tics exactamente no quiero espoilear pero para los que para los que tienen una una especie de compromiso emocional con un clásico de la comedia como Bill and Ted es un gran lugar y para los que nunca vieron Bill and Ted está buenísimo también hay que se entendería mucho más si hubiese las dos primeras pero ver una tras otra de corrido como como lo tengo para hacer de vuelta esta noche realmente está divertido Bill and Ted es un película estoy viendo que en la banda de sonido está Wizard Mastodon digamos tiene dos discos uno de Mark Aijam con la música instrumental y otro de varios artistas como tenía ¿no? Bogu Jorni y la primer película que tenía esta doble banda de sonido la incidental y la de los artistas que aparecen la segunda tenía God Game Rock and Roll to You de Kiss God Game Rock and Roll en ese tema de Kiss me acuerdo hermoso en la segunda sí claro las entradas de Kiss que permanecerán en todas las casas muertas de risa hasta que se reprograme el mundo porque son bueno esa es la de Metallica digamos gente que tenía ya sus sus tickets y estamos viendo qué sucede con todo esto ¿no? Ah bueno a mí me pasó que tenía un viaje programado a Chicago para ir a un festival de heavy metal en Chicago y después programar otro festival de heavy metal en Baltimore que trato de ir cada dos años que es un festival de metal extremo me gusta mucho digamos básicamente mi parte preferida dentro del género y también y me quedé con la entrada en la mano me la tuvieron que devolver una mega inversión y estoy viendo qué carajo pasa con ese pasaje de avión hubo algunos conciertos de heavy en a través de YouTube Wacken el festival de Wacken en Alemania que son los principales del mundo hizo algunos sets pero no para mí no para mí no tiene sentido para eso prefiero quedarme con el pasado antes de verlo como si estuviese en una campana de sándwiches de migas no no sé qué vida le veo a eso Fede digamosle a la gente dónde conseguir el libro que es precioso realmente yo lo recomiendo muchísimo leí dos veces este fin de semana es un libro que te va a conectar con las cosas que te gustan te va a emocionar muchísimo es una lectura preciosa la verdad para este momento dónde dónde lo puede comprar la gente dónde lo puede leer lo encuentran en bajalibros.com entran a la home escrolean un poquito para abajo y lo van a encontrar hay una caricatura mía con la tapa naranja me sacaron muy bien en la caricatura no no y aparte tenés el disco en la mano es un lindo no sé si ya te hiciste un cuadrito con ese dibujo con esa ilustración no no todavía no pero tengo un amigo un amigo heavy que está vive en una vive en una una casita en Virreyes que no tiene conexión a internet no tiene nada así que se lo voy a imprimir y se lo voy a mandar por correo hermoso muchísimas gracias por el libro y por esta por esta pequeña charla vamos a estar atentos a lo próximo como saques el de policiales también estaremos charlando así que te envío un abrazo gigante muchas gracias se va y solicitaciones no no por favor un abrazo abrazo gigante loco cuídate mucho loco suerte gracias